El hogar de las mentes que buscan libertad Mente a mente Fábrica de creativos Presentan Este tu programa con sentido común, con sentido contrario Aquí y ahora desde el rincón de los milagros Bienvenidos a este punto de encuentro El rincón de los milagros El rincón de los milagros está basado en una filosofía De un curso de milagros de Inepis Y esta es nuestra segunda lección Recuerden que antes de hacer cualquier lección O antes de hacer cualquier trabajo espiritual Lo primero que tenemos que poner nuestra atención es En invocar la presencia del espíritu De nuestro poder superior como cada quien lo concibe Mi poder superior yo lo concibo como Dios Y su espíritu es el espíritu santo A quien en este momento pedimos que nos asista Igual que a todos los maestros de luz A todos nuestros santos Cada quien cree en la luz propia que uno emana Ya sea a través de los santos, de la música, de la creatividad, del arte en cualquiera de sus formas Y bueno pues hay quienes son devotos a ciertos seres de luz que han trascendido Recuerden que este curso lo da directamente Jesús el Nazareno Quienes nos ha enseñado a explotar ese amor por nuestro prójimo Y bueno como yo no tengo otra manera de compartirme Lo único que tengo para darles en este sentido Es este curso que a mi me ha sacado de no estar en la tumba De aun tener esperanzas, ilusiones Y de aun poder querer llegar a todos esos corazones que están ahí Y bueno vamos a recordar que las lecciones son 365 Apenas vamos a nuestra segunda lección Vamos a tratar de ser muy concretos Esto nos va a educar de alguna manera el sistema de pensamiento Nuestro sistema de pensamiento de ser un sistema de pensamiento destructivo Va a aprender a ser un sistema de pensamiento constructivo Tu eres tu atención, tu imaginación, en eso te conviertes La primera lección dice nada de lo que veo desde esta ventana Desde este lugar, desde esta habitación Significa nada Lo único que nos quiere dar a entender es que por si solo nada significa nada Si nosotros no ponemos nuestra atención precisamente en ese objeto En esa situación Si nosotros no posamos ahí esa atención Nosotros no seremos eso No seremos guerra No seremos dolor No seremos desilusión Lo opuesto al amor es el miedo Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos En esto radica la paz Nada real puede ser amenazado Nada irreal existe Y vamos a aprender cual es esa realidad que está dentro de nosotros mismos En nombre de aquel que nos creó No como nuestra mente nos ha fabricado erróneamente A través de las introyecciones de un pasado Sino de lo que somos aquí y ahora Como vehículo de Dios para la salvación del mundo Y aquellos que sean eso Vamos a seguir con nuestro curso de milagros No cualquiera puede entender Aunque está escrito a todos los niveles de percepción No todos tienen el don de poder hacer los milagros Sabemos que hay muchas maneras de manifestar los dones El don de la lengua, el don de los milagros Y bueno, hay muchos dones Nos pueden prever el futuro Nosotros vamos aquí a aprender a obrar los milagros Y vamos a aprenderlos a obrar dentro de nosotros mismos Para poderlos proyectar hacia afuera y poderlos compartir Como les decía Es importante que sepamos cual es el número de nuestra lección Porque como vamos a ir educando la mente Vamos a educarla desde lo más simple Vamos a saber en que lección vamos todos los días Esta es nuestra lección número 2 Y lo que está escrito en negro es lo que nos tenemos que aprender Para repetirlo en cuanto nos sea necesario De acuerdo a lo que estemos viviendo en nuestro día Va la segunda lección que dice así Le he dado a todo lo que veo En esta habitación En esta calle Desde esta ventana En este lugar Todo el significado que tiene para mí Los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea Son iguales a los de la primera lección Comienza con las cosas que estén cerca de ti Y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose Extiende Luego tu campo visual más allá Gira la cabeza de modo que puedas incluir Lo que se encuentre a ambos lados De ti Y si es posible Da la vuelta Y aplica la idea A todo lo que esté detrás de ti Sé tan imparcial como puedas Al seleccionar los objetos A los que les vas a aplicar la idea Si es posible No te concentres en nada en particular Ni trates de incluirlo todo En una zona determinada Ya que esto Pues podría causar tensión Escucha simplemente una Echa una rápida Y simple mirada a tu alrededor Tratando de evitar la selección De objetos en función de su tamaño De su brillantez De su color O de su material Ay, es que ya tengo la vista cansada, amigos Ah, sí O de la relativa importancia que tenga para ti El simple hecho de ver un objeto Lo convierte en tu selección Trata de aplicar la idea Con la misma facilidad A un cuerpo que a un botón A una mosca que a un piso A un brazo que a una manzana El único criterio a seguir Para aplicar la idea a algo Es simplemente que tus ojos Se hayan posado sobre ello No trates de incluir nada en particular Pero asegúrate de no excluir nada Deliberadamente Le he dado a todo lo que veo Todo el significado que tiene para mí Este cepillo Por sí solo No significa nada Para ti no significa nada Porque ni lo tienes Ni lo conocías Ni lo compraste Ni peina tu cabellito Pero para mí este Me lo regaló cierta persona Que para mí es muy significativo Entonces Pues yo Le he dado a todo lo que veo Todo el significado A este cepillo Yo le he dado todo el significado Que este cepillo tiene para mí Aunque para ti no significa nada Para mí sí Eso es lo que quiere decir La segunda lección Nuevamente Violeta Pérez Como siempre Me está anunciando Que es hora de irnos Gracias por estar aquí Y recuerden Siempre que piensen en mí Yo estoy pensando en ustedes Ahí todos somos Uno Yo estoy pensando en mí Yo estoy pensando en mí